Hola, nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad, como una forma de vida. Los saludo y les imploro, por favor, que acatemos la orden perentoria que hay de quedarse en casa y tomar unas medidas como la de no contacto, la de una higiene muy rigurosa en todos los productos que vamos a consumir, limpieza total. Esa es la mejor predisposición, pero en casa. Número dos, desde la sala de Jairo. No demos bolas, no le pongamos cuidado a asuntos que no tienen una validez, un respaldo, una responsabilidad de lo que allí se dice. Entonces, revitámonos a la Organización Mundial de la Salud. Vamos a la Organización Panamericana de la Salud. Escuchemos al señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz. Escuchemos al director del Instituto Nacional de Salud y algunos epidemiólogos e infectólogos muy importantes de Colombia. Y por eso, por ser importantes, son muy reconocidos. Entonces, pilas con eso. No hay que darle bola a tanta cosa. Aquí lo que hay que poner es corazón, interés, ánimo, fe para salir adelante. Lo número dos que les quería manifestar, y yo no sé si esto llegue a los dirigentes nacionales. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí no me gusta tanto una muletilla que aparece donde aparecen los funcionarios públicos empleándola. ¿Cuál muletilla? Esta. Estamos haciendo un gran esfuerzo, trabajando 24 horas. No, estamos trabajando. Estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos trabajando 24 horas. Pues eso es lo que toca. Cuando uno acepta un cargo, lo acepta con todas las responsabilidades. Y si le toca 24-7, hay que estar 24-7. El cuerpo meditará su descanso y estará ahí en la oficina donde sea trabajando. Es que esos son cargos de máxima responsabilidad. ¿Ve? Entonces, uno los adquiere, pero uno va a todas horas con esa refriega. Estamos haciendo un esfuerzo mayor. Esto, por ejemplo, de los bancos sí que suena feo, maluco, cuando sabemos qué son los bancos. Estamos haciendo un esfuerzo y lo que presentan es un portafolio de créditos y de posibilidades de ampliar los tiempos del crédito y demás. Nada, no. Borremos eso, colombianos, dijámosle a todo el mundo cuál esfuerzo. No, no. Esa es una cosa implícita, una responsabilidad que tiene que tener todo funcionario. aquí y en la China y en la Conchinchina. Es decir, hay que trabajar y hay que hacerlo con amor y hay que hacerlo con solidaridad. Y yo les reitero tres cosas, por favor. Una, responsabilidad con lo que decimos y lo que retuiteamos con lo que montamos en estas vías. dos, solidaridad. Aquellos, los que tenemos una oportunidad de darle a alguien algo, un mercado para tres, cuatro días o cinco, eso es lo importante. Hay que hacer esa solidaridad desde el corazón, desde el corazón, desde el alma. ¡Gracias! ¡Gracias!